Y seguimos imparable, la triunfadora, Sierra Norteña Si tú no estás aquí, estás lejos, ¿dónde estarás? Mi amor, si tú no estás aquí, estás lejos, ¿dónde estarás? Si algún día piensas en mí, ven por favor, te esperaré Si algún día piensas en mí, ven por favor, te esperaré Quisiera estar siempre a tu lado, es para quererte y adorarte mi dulce amor Quisiera estar siempre a tu lado, es para quererte y adorarte mi dulce amor Yo te suplico y quiero pedirte que no te olvides de nuestro amor Yo te suplico y quiero pedirte que no te olvides de nuestro amor Oh, amorcito, ¿dónde estás aquí? Quisiera estar siempre a tu lado, es para quererte y adorarte mi dulce amor Quisiera estar siempre a tu lado, es para quererte y adorarte mi dulce amor Yo te suplico y quiero pedirte que no te olvides de nuestro amor Yo te suplico y quiero pedirte que no te olvides de nuestro amor Yo te suplico y quiero pedirte que no te olvides de nuestro amor Yo te suplico y quiero pedirte que no te olvides de nuestro amor Yo te suplico y quiero pedirte que no te olvides de nuestro amor